Andrés Manuel López Obrador será investido este sábado, 1 de diciembre, como nuevo presidente de México, tras su abrumadora victoria en las elecciones del pasado 1 de julio. 10.30 horas Guión salida de Andrés Manuel López Obrador desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados. 11.00 horas Guión inicia de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste le entregará a López Obrador, quien jurará el cargo. El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano. 13.00 horas Guión traslado de López Obrador en su vehículo particular desde la Cámara de Diputados hasta el Palacio Nacional, situado en la céntrica Plaza del Zócalo. 13.30 horas Guión recepción privada en Palacio Nacional a jefes de Estado y de Gobierno Están confirmados el rey Felipe VI de España, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros. 16.00 horas Guión fiesta popular con eventos culturales en el Zócalo para celebrar la investidura de López Obrador. 17.00 horas Guión discurso del presidente López Obrador desde el balcón del Palacio Nacional dirigido a la multitud congregada en la Plaza del Zócalo. 18.00 horas Guión entrega del bastón de mando al presidente López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México en el Zócalo. 18.30 horas Guión traslado del presidente López Obrador a su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México. 21.00 horas Guión clausura de la fiesta de celebración en la Plaza del Zócalo. 18.30 horas